Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me había llorado Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra y una Y él sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me había llorado No me llevan la botella No me llevan la botella No me llevan la botella Me llevan la botella Gracias.